Por supuesto. Cuatro meses después de aumentar el número de diputados a 53, la presidenta Cospedal ha propuesto reducir a la mitad los escaños en las Cortes. Además, también defendió que los parlamentarios autonómicos no cobren sueldo y se mantengan con su actividad privada. Los populares han recibido con entusiasmo esta noticia, mientras que otros partidos, como PSOE o Izquierda Unida, han tachado de demagógica esta propuesta. En la calle hay disparidad de opiniones. Hay quien ve, con buenos ojos, una reducción de diputados. Y hay muchos políticos cobrando mucho dinero y los demás no cobramos nada. ¿Usted cree que es bueno que se reduzca el número de diputados? Hombre, claro. ¿Cómo lo sabe? Que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo. ¿Por qué cree que será bueno? Hombre, porque en la crisis que tenemos, los políticos son los que más dinero se llevan, entonces vamos a cortar también por ahí, porque nos estamos recortando de todos lados y despidiendo gente. Yo no he visto todavía ni un político en el paro. Es buenísimo. Es que ya no sé qué coño estamos esperando que vivan ellos solos, porque los demás estamos bien jodidos. Pero no todos dan la bienvenida a esta medida. Y es que hay quien apunta que, por ejemplo, en salario no todos los políticos son iguales. Bueno, pues unos cobran de menos y otros cobran de más. Lo que me parece fatal es que cobren en el mismo tiempo por tres veces. Eso creo que no. Que con un sueldo vale. Todo ello teniendo en cuenta que un político que no cobra, es decir, no profesional, no dedicado enteramente, por ejemplo, a su labor de oposición, podría repercutir en el sistema democrático. ¿Empeoraría también la calidad democrática, quizás, de nuestro sistema? ¿Por qué empeoraría el control al gobierno? Sí, sí. La calidad democrática está por los suelos. Porque ahora lo que hay es una dictadura encubierta, pero una dictadura. Es lo que hay. Muy bien. Muchas gracias, señora. Con la mayoría absoluta es lo que pasa. Por eso hay algunos que prefieren ni quitar ni poner diputados. Hombre, no falta. Yo creo que está bien cubierta la cosa. Si se lleva efecto o no y de qué manera esta medida lo veremos próximamente en Castilla-La Mancha.